Te acuerdas en el altar cuando curamos hasta morir Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo dejarme así Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer Comprendo, sigues viviendo, vive tu vida, te esperaré Juntos, siempre juntos, allá en el cielo yo te debé Juntos, siempre juntos, vive tu vida, sigue viviendo, te esperaré Hola amigos, este es un tutorial hecho en forma personalizada, en forma privada digamos para un seguidor del canal, para Juan Garcés que ya se había comunicado conmigo hace tiempo y hemos coordinado para realizar este tutorial en forma personalizada pero que también vamos a compartirlo con ustedes Bien, la canción se llama Juntos y es de Emilio Navaira que es un autor de música tejana La canción es relativamente fácil, pero hay una complicación rítmica que la vamos a desarrollar Bien, pero comencemos en orden con la parte de la introducción En la introducción, para resolverla vamos a ubicar el esqueleto de la introducción que está hecho en base a cuatro acordes Sol mayor Luego este acorde Sin mover estos dedos El tercer acorde es Ya no tocamos la primera cuerda Y el último acorde es Re mayor Ok, una vez que tengas memorizado esos cuatro acordes ahora sí, vamos con la tablatura Bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno a la estrofa Bien, vamos a usar primero este arpegio Pulgar Índice Anular y medio E índice El pulgar se va a mover en las cuerdas graves Y el anular medio índice En esta parte van a estar en la primera, segunda y tercera Entonces El arpegio va a ser Pulgar Índice Anular y medio al mismo tiempo E índice El arpegio va a mover en las cuerdas graves Y el arpegio va a mover en las cuerdas graves Bien, este arpegio ya es un buen inicio Te da la medida exacta de la duración de cada acorde Incluso puedes tocar y aplicar este arpegio ya a toda la canción con los acordes Suena también muy bien Pero vamos a ensayar ahora lo mismo En la misma parte, en la parte de la estrofa Con Un rasgueo El rasgueo es pulgar para abajo Índice para arriba Apagado E índice para arriba Ok, con el rasgueo te habrás dado cuenta que suena un poco más rítmico Pero aún no hemos logrado que suene como la versión original Vamos a hacer una pequeña variación En vez de este rasgueo vamos a usar un rasgueo pero mezclado con arpegio Bien, cuando vamos a hacer la bajada por el pulgar Ya no vamos a bajar sobre zonas Sino sobre una cuerda Entonces hacemos pulgar En vez de hacer índice para arriba Hacemos como si estuviéramos arpegiando Pero juntos Apagado Y otra vez 3 de 2 para arriba Entonces date cuenta El rasgueo es Y ahora este otro tipo de rasgueo Ok Bien, ahora seguimos avanzando Seguimos complicando el asunto Vamos a seguir haciendo variantes Y esta vez vamos a usar este mismo rasgueo Pero vamos a emparejar los compases Vamos a tratar cada dos compases como una pareja Como una pareja Y vamos a unirlos ¿Cómo lo vamos a unir? Bueno, hay un compás El compás impar El primer compás Y luego su pareja El compás par A la pareja ya no va a haber pulgar de bajada O sea, ya no va a sonar en realidad Porque la bajada sí va a haber Pero no va a sonar Bien, haciendo esta variación Te va a sonar así Bien, allí a partir de la tercera línea Cuando tenemos un compás por acorde Vamos a hacer algo que se llama anticipación Es decir, que el compás par O sea, la pareja Va a anticipar un tiempo antes su entrada ¿Cómo va a sonar esto? Normalmente sin anticipación sería así Con anticipación Vamos a anticipar Un toque antes O sea, este es el primer toque Segundo toque Tercer toque Y en este cuarto toque Ya anticipamos el acorde par Ok Va a sonar así Bien, ahora sí Vamos a tocar toda la progresión del principio Te acuerdas en el altar Y ahora que estoy muriendo Bien, entonces ahí tienes Todos los pasos para desarrollar El ritmo de la canción Y con cada uno de estos rasgueos Tú ya puedes tocar la canción No es necesario que llegues hasta esta última parte Porque considero que obviamente es muy complicado Ya, pero con el tiempo va a salir Bien, en la parte del coro Hay nuevos acordes El do mayor Vamos a usar el do de segunda Bien, el sol La menor séptima La menor séptima Re séptima Y para unir la parte con una repetición del coro Viene acá Ese es Si menor séptima Bueno, puedes hacerlo así O puedes hacer Solamente tocando tres cuerdas La quinta La segunda Y la tercera Bien, vamos a hacerlo primero con arpegio Y luego vamos a aplicar el rasgueo Queridos Y ahora lo vamos a tocar con el rasgueo con todas las variaciones. Y ahora lo vamos a tocar con todas las variaciones. Bien, estoy seguro que este tutorial te va a ser de gran utilidad para que puedas resolver todas las dudas que tenías acerca de esta canción. De todos modos, si surgen preguntas, puedes hacerme las consultas necesarias. Suerte.